Y un mal esquio por el desierto, cuando el Faraón dejó ir al pueblo Y un mal esquio por el desierto, que viva delante de ellos Que viva delante de ellos, por el día volucra de nube Por la noche volucra de fuego, por el día volucra de nube Por la noche volucra de suelo, que viva delante de ese vuelo Que viva delante de ese vuelo, que viva delante de ese vuelo De día y de noche, de la iglesia, de la iglesia, de la iglesia Y un mal esquio por el desierto, cuando el Faraón dejó ir al pueblo Y un mal esquio por el desierto, que viva delante de ellos Y un mal esquio por el desierto, que viva delante de ese vuelo Y un mal esquio por el desierto, que viva delante de ese vuelo Y un mal esquio por el desierto, que viva delante de ese vuelo Y un mal esquio por el desierto, que viva delante de ese vuelo Música ¡Fans de la noche! La lucha, la lucha, la lucha La lucha, 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 la lucha, la lucha, la lucha, la lucha La lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha La lucha, la lucha